Cambiamos de tema a continuación para contarles sobre un triple accidente de vehículos que se registró precisamente esta mañana en el sur de Guayaquil. El impacto también dejó tres heridos. La velocidad y mala maniobra entre los conductores habría originado este triple accidente de tránsito en la avenida Perimetral, a la altura del Trinipuerto, en el sur de la urbe porteña. Donde aparentemente un conductor o un motociclista ha perdido pista, ¿no es cierto? Producto de eso viene un accidente, un choque por alcance entre un vehículo liviano contra un tráiler que como usted lo divisa. La moto, el auto y el tráiler quedaron en esas condiciones. Según testigos y el propio conductor de la motocicleta pasó todo en segundos. Había un carro así que se nos cruzó, pero no, 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 te lo juro que no, porque estoy ahorita como que la cabeza ahí. ¿No fue en instantes? Ajá, en instantes. ¿Solamente tienen heridas leves? Ya los controlaron. Sí, algo así, sí, exactamente. Personal de la OIAD, Policía Nacional y Autoridad de Tránsito y Movilidad acudieron hasta el lugar de los hechos para levantar el peritaje correspondiente. A ver, tenemos tres personas, tres conductores. Los tres conductores están en fiscalía. Tenemos un menor lesionado que ya los agentes de tránsito están acercándose hasta la casa asistencial para ver en qué condiciones se encuentra, para posterior ser valorado por el médico legista. Una de las causas que habría ocasionado el accidente es la falta de distanciamiento entre un vehículo a otro. Carla Santana, TC Televisión.